Maxi lucha contra el mal con fuerza de acero La aventura continúa con Max entrenando su escondida de secreto Pero Psycho ha creado un malvado robot para eliminarlo Se destruirá Maxi No lo creo, saco de lata Psycho Es hora de hacerte pedazos Buen intento Psycho Maxi robot Para todos los que piensan que decorarán es muy difícil o muy expensive Aquí es una palabra de consejo La aventura de la cárcel La aventura de la cárcel La aventura de la cárcel No, 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 no.